Bueno, así que aquí nos encontramos en un restaurante muy conocido de Medellín y encontramos caldo de res Vamos a buscar palabra Frank Rech aquí también, me dijo, bueno, por ahí caldo de res y le dijimos, adentro, pero lo quiero vamos a ver si es igual al que hacen en Guatemala así que le vamos a poner un poquito de limoncito A ver, ¿qué lleva el caldito de res? Lleva carnitas, papitas Es diferente, viene el de Guatemala Este, miro, que trae arepa y trae huevo ¿O es papa? Es papa Vamos a echarle limoncito Ahora le vamos a poner un poquito de picante, mira Garito Muy diferente al caldo de Guatemala, bueno, yo me he visto que tiene mucha hierba encima ¿Qué tipo, qué clase de hierba será? Ahora bien, vamos a Vamos a revolarlo un poquito y vamos a probarlo Alá, buenito, está delicioso Es que es un plato limpio, sin tomate, cebolla Pero está buenísimo Buenísimo Increíble Ahorita también Frank con su bandeja paisa La bandeja paisa A ver, ¿qué es esta bandeja Frank? Esta bandeja lleva arrocito, chicharrón, muy bueno, plátano, maduro, aguacate o palpa, no sé cómo le llaman ¿Viste qué, salchicha de qué? Chorizo 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 Huevo Tiene una entrada ahí Y uno, como una sopita de frijoles Frijol colorado Muy rico La arepita no puede faltar La arepita también Limón Estamos, se mueve La 10 creo que estamos echando Muy rico Y uno, como una sopita de frijoles